Un espejo pulido, achurados en el planeta Buba. Quiero compartirles una parte del proceso de elaboración de la historieta en la que trabajo actualmente. Se trata del planeta Buba, una narración muda de 32 páginas a color. Por mi experiencia, puedo decir que cada proyecto de ilustración requiere de una aproximación distinta. Nuestro trabajo como dibujantes consiste en saber dialogar con esa obra incipiente y leer correctamente lo que necesita de nosotros en términos de estilo, composición, técnica, etc. Pero también de otros aspectos como el medio a través del cual será reproducida o difundida. No es lo mismo una ilustración pensada para ser compartida en internet, en baja resolución y a colores luz, que una ilustración que será reproducida en rotativa o incluso mediante otro proceso de impresión como la serigrafía. Este era el caso del planeta Buba, que al menos al principio fue pensada para impresión serigráfica. Esta técnica consiste en superponer plazas de color en un orden progresivo de claro a oscuro y los colores oscuros se van sumando a los claros hasta formar la imagen final. En cierto momento, caí en cuenta que, por tratarse una técnica muy laboriosa e incluso artesanal barra artística, la serigrafía resultaba claramente inviable, pues el costo se elevaría al punto de volverlo prohibitivo. Así que a medio proyecto decidí que la impresión debía realizarse en Offset, que es una técnica estándar en la industria editorial porque favorece grandes tirajes y ayuda a reducir sensiblemente los costos. Comento todo esto para hacer notar la forma en la que trabajé las páginas de historieta. Mientras la serigrafía requiere de archivos con colores o tintas trabajadas en capas o por separado, imprimir en Offset requiere simplemente de archivos en alta resolución con una paleta de colores prácticamente ilimitada. Entremos en materia. En algún momento de la aplicación de color me di cuenta de que pese a que las imágenes me resultaban cromáticamente acertadas, había algo en el acabado final que las hacía lucir desangeladas, planas, poco interesantes. Buscando alguna solución me encontré de manera casi accidental con unas brochas con textura de pincel seco, cuyo grano le aportaba a las ilustraciones un aire analógico, cálido y pictórico a la vez, un gusto a ilustración tradicional que es justo lo que estaba buscando. Una vez que di con el estilo y los pinceles adecuados, me di a la tarea de aplicar ese efecto a todas las viñetas y esa es la parte que quiero compartirles. Aunque lo que voy a decir pueda resultar obvio o redundante para algunos colegas, tengo la esperanza inútil de que para otros será de utilidad. Pues bien, en la aplicación de texturas y achurados, que son las rayitas que usamos los dibujantes para representar transiciones cromáticas y tonales o, para decirlo en buen cristiano, para dibujar sombras, suelo aplicar una máxima de la ilustración digital. Ante la duda, crea un nuevo leyer. Un nuevo leyer, para los achurados, permite dibujar con mayor confianza, sin miedo a equivocarse y estropear el dibujo base, o recurrir más de la cuenta a la goma, el corrector o el control Z. Es verdad que el dibujo es, como la vida misma, incertidumbre y riesgo, pero no viene mal darnos la licencia de bajar los niveles de estrés, creando capas de trabajo que permitan dibujar sin tanto miedo al error, concentrarnos más en el efecto estético y emocional, y menos en la talacha técnica. Así es que automaticé la creación de dos leyers para cada color, uno para el color sólido y otro para el achurado, y una vez que estaba conforme con el resultado, uní ambas capas para crear un archivo en PCD con cinco leyers, uno por cada color, y el blanco del canvas, que a la postre es también el color de la luz. Y eso es todo lo que quería comentarles, que tanto los achurados como la paleta delimitada de color, me han permitido crear una estética, que no solo le viene bien a la historia que estoy narrando, sino que resulta visualmente estimulante, o al menos eso quiero creer. Datos técnicos. Los pinceles que utilicé para la elaboración de esta historieta son de descarga gratuita. Si tienes instalado el Photoshop 2021, puedes obtenerlos desde la página de Adobe. Para el trazo, utilicé los pinceles Brush Pen Eyes, o como se pronuncie, de Kyle T. Webster, o como se pronuncie, contenidos en la carpeta Inkbox, y para los achurados utilicé la brocha Kyle's Rakes Break 1 de la carpeta Rakes. En conclusión, la separación de trazo y achurados en una ilustración es una forma muy lógica, o como dije anteriormente, obvia, de elaborar una ilustración digital con estas características. Esa fue, por cierto, la forma en la que trabajé las viñetas en blanco y negro del libro Buba Volumen 2, de venta en las librerías Sin Prestigio y en Bubachop. Y recuerden, que un archivo PSE de respaldo es, junto con una garrafa de Tonayan, nuestro aliado más confiado. Hasta aquí el video, les mando un saludo cordial, y nos vemos en la ciberautopista de internet. Abrazo. 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 Abrazo.